Buenas, buenas chicos y chicas, bienvenidos a Racing Yandra, continuamos en Oscure. Bueno, pues nos tenemos que mirar... Así que... Mierda, yo no me acuerdo por dónde era. Por aquí, ¿eh? ¡No, es que son los baños! ¡Ají, ají, ají! Estoy ajíli, 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 pollao, pollao. Vale, tío, pero luego por dónde coño salí yo antes. Ah, coño, hostias, por aquí ajíli. Que ya no, ya no me acuerdo. Corremos. Los bichos son unos puñeteros. Y vamos por aquí, creo que era. Vamos pa' afuera, vamos, vamos, vamos pa' afuera. Bueno, nos vamos por aquí. Y vamos pa'l anfiteatro. Vale, aquí tenemos esto pa' guardar, alambre o pegacinta a pegar, no sé qué coño es. What the fuck? En estas fotos viejas, Herbert tiene la misma cara que ahora. Es... es increíble. Pues sí, sí que es increíble. Bueno, vámonos luego por aquí. Algo pa' mal. Hay demasiada calma. No te apures, conmigo estás a salvo. ¿Qué es esto? Bueno, cogemos el tablón este. Por aquí no hay una puta mierda más. Por aquí no sé ni qué cojones hay. Vámonos. Ah, vale. Por aquí es por donde tenemos que venir después. Pero bueno, primero tenemos que proyectar el vídeo. Así que nos vamos pa' arriba. Ahí está activado. Y por aquí arriba no sé si había algo, no había nada. El que me dito, aquí hay algo. Cinta de Simba. Vale, ahora tenemos que subir arriba. Para proyectar el vídeo. Y es por aquí arriba. Subimos, subimos, subimos. Y aquí entramos ya apuntando. Porque creo que nos salían dos bicharracos así de repente. Flash, flash. Ahí los tienes. Recargamos. Vale, ahí balas. Sí señor. Y ahora aquí. Mierda. Me equipo de escopetota. Y aquí. Voy a usar. Así que vídeo en vídeo. Vamos a ver qué pasa. Calvito. ¿Qué cojones es ese? ¿Qué cojones es ese? Hostia tío. Hostia tío. Pero qué cojones. Vale tío. Bueno, pues ahora volvemos para abajo. Y subimos por un ascensor de juego. Y nos vamos a enfrentar al primer boss del juego. Boss. Bicho. Vamos. Una chaty que era muy cachonda. Su vida pasó al servicio de los tiquis. Píralo para aquí. Píralo para allá. Pero acabo convirtiéndose en un bicho. Esta cerradura parece frágil. Esta cerradura parece frágil. Oh, pues si parece frágil. Esta la abre. No sé qué cojones había aquí. Ah, vale. ¿Qué dices? Pues. No debería tener problemas. Y abrimos. Vale, salimos el mismo. Es ahí abajo. Si no tienes que tirar de arriba está tal. Vale, aquí tenemos que usar la tabla. Ahí la tienes. Y ahora nos piramos. Y aquí nos vamos a encontrar con el primer boss. Eso en teoría es una mano. Eso en teoría son... Un chame de sus caras. Eso en teoría es un perú lo que sale por ahí. Y eso en teoría es la cara de una mujer. Venga, bicho. Hostias. Me duele. Y eso en teoría es la cara de 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 la cara ¡Recarga, tío! Aquí tienes. ¡Nierda! Por arriesgar. Vale, caray, voy a arriesgar otra vez. Hay que darle cuando no tenga la... ¡Muerta! Vale, aquí hay dos opciones. Si no activamos esta palanca, morirá uno de nuestros personajes. Si la activamos, no morirá. Entonces yo en principio la voy a activar. También la podría desactivar, para que palmasen, ¿no? Pero... La voy a activar porque creo que moría Stam. Pero bueno, si queréis ser cabrones y que muerda alguno, ya se veis, no la activéis. Así que ahora bajamos. Voy a equipar la pistola. Ahí está. En la secuencia de vídeo. Ahora hay que bajar. Ahí vienen las tipis. Y ahí va. Si no llegamos a activar, ahí... Chasplum está. No puede ser. El montacargas se ha caído. Estamos atrapados. Muy bien, vamos. A ver, que voy a curar a esta. Vale, te sigo. Ya sabes, sigue metido. Bueno, voy a guardar aquí antes de nada, por si las moscas. Porque no me apetecería volver a hacer todo esto. Muy bien, está guardado. Aunque de esta zona ahora no me recuerdo muy bien. Entonces... Vale, aquí hay algo más. Una fly linter, una linterna muy potente. Entonces lo que podría hacer es... Ahí la tienes. Lo fliparían, tío. Muy bien, por aquí seguimos... No me acuerdo muy bien. Entonces... A ver qué pasa. Fíjate tú lo bien que me acuerdo... Que ya ni me acordaba que ahí venían bichos. Vale. Sé que aquí debajo nos encontramos con Kenny. Pero... No, 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 no. La nota primero. Si estás leyendo esta carta es probable que Henry Freeman te hayan cerrado aquí dentro. Yo no puedo salir, pero puede que tú tengas más fuerte que yo. Me temo que pronto serviré de conejillos de indias como el resto de alumnos. Si consigues salir, he reunido en una caja fuerte, oculta, en el dormitorio y todas las pruebas necesarias para acabar con Freeman. Está en... A tomar por culo. Muy bien, movemos esto. Vale. Aquí pillamos la palanca y ahora aquí hay secuencia de vídeo donde una nueva clase de bicho. Bueno, no es nueva, es la que no salía al principio con Ken. Pero bueno. ¡Este estoy pitando! Súper fuerte eso. No, toma por culo. Que charrar. Súper fuerte, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Pero pa' dónde va el colgado este? ¡Ahí! ¡Motor por culo! ¡Toma! ¡Toma por culo, chavales! ¡Ahí! Fíjate tú que fácil fue Cago en Dios Puto bicho de los huevos Vamos a volver a hacerlo Vale, aquí nos salían todos Vale Aquí tienes Vamos por esta Aquí no hay una puta mierda y era por aquí Espérate Vale, no iré a ninguna parte Este está todo Vale, te sigo Vale, no iré a ninguna parte Vale, me quedaré Vale, te sigo Vale, no iré a ninguna parte Vale, me quedaré Ahí, ahora sí ¿Qué paso? Porque si no me revientan Vale, ahí Y voy a guardar Y voy a pillar el escopetote Ay, ahora sí Ahora sí Vale, me quedaré Vale, te sigo Vale Aquí abro una granada Granada, granada Aquí la tienes Por cara de salir de aquí ¿Dónde vas? Sí ¿Por qué venían dos? Uy, ya tengo que borrubar Sí 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 Vale, sí Ahora Revolver Caer ¿Dónde coño está la cinta de Sio? Vale Vámonos La música de las narices Joder, malos gates Duros de cojones Leónar parece haber tolerado el tratamiento bastante bien Hay síntomas especiales Son sus 10 Tenía la piel cubierta de melamoda No hay demasiada metástasis en los tumores Pero eso va a tener que estar provocando un compromiso del estado general La música me está dando por culpa Joder, malos gates 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 Ah, vale Quiero utilizar la palanca que acabo de conseguir Ahí la tienes Y nos abre, bajamos Y creo que aquí estaba Kenny Vale, balas Pero ya en esta puerta no veo Kenny 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 ¡Sacadme de aquí, Friedman! ¡Va a volver! ¿Estás bien? Tienes un aspecto raro Lo encontraré mejor cuando salgan de aquí. ¡Vamos, deprisa! Vale ¡Es Friedman! ¡No! La concha de su madre, chaval Toma botón de gas lacrimógeno a los Counter Strike ¡Arriba! Nos han capturado a todos Y nos van a dar pa'l pelo Menuda jodienda ¡Hey! ¿Qué ha pasado? También te han capturado Veo unas cenazas que nos pueden servir en cuanto sepamos cómo salir ¿Qué es esto? Es inútil Vale, la barra con gancho Ahí lo tienes ¡Hola, ¿qué tal? ¡Friedman! ¡Que Vendia! ¡Quién! ¡Friedman! ¡Nos ha inyectado! ¡Dobre un ресurr! ¡Despe irá arriba! ¡Vámonos de aquí! ¡Friedman nos ha inyectado esa cosa! ¡Si nos da la luz nos transformaremos! ¡Entre un�ed, muy bien! Tranquilo Encontraremos una solución Con las tenazas podremos buscar el sitio donde Freeman hace sus chachullos. La enfermaría. Tenemos que ver a Wixom. Está con Freeman. No nos ayudará. No hay elección. Solo tenemos hasta la maniera. Después moriremos. Vamos a ver. Cogemos las tenazas. Con estas tenazas podremos romper todos los candados. Usar. Y ahora ya tenemos todo otra vez. Entonces vamos a ver. Ahí tienes. Vamos a darle esta, por ejemplo. No, no, no. No creo que yo le escopeta otra. Llévate esto. Y le damos también esto. Bien, te vale. No te me quejas, eh. No llevo la pipa. Y... Así está. Bueno chicos, pues hasta aquí este gameplay. Y continuamos en el próximo. Chao, chao.